ganar dinero sin esfuerzo es la regla del espacio cuando te falta el dinero haces lo que sea por obtener más el mundo gira por el dinero y yo ahora tengo una montaña de deudas el dinero no es mío y debo pagar para seguir viva pero a través del espacio te encontré vaquero nos conocimos pero es como una melodía